Cubre todo su rostro y sus vestiduras. Es como el rocío que cae desde el monte Hermón, sobre las montañas de Sion. Allí es adonde el Señor envió su bendición, la vida eterna. Amén. Aquí dice en la palabra de Dios que cuando estamos juntos como familia, es tan bonito y es tan agradable para Dios. Amén. Y así vamos a orar. Padre Dios que estás en el cielo, te damos gracias Señor hoy en esta tarde. Bendice a los hermanos que están aquí Señor, dales una palabra Señor hoy en esta tarde. Amén. Dios los bendiga, bienvenidos a la casa del Señor, ¿cómo estamos en esta tarde? Amén. Bendecidos. Vamos a empezar a exaltar a nuestro Señor, vamos a decirle que Él tome su lugar en nuestros corazones, que hay libertad cuando Él toma su lugar en nuestros corazones. Amén. Vamos a decirle que hay libertad en la casa de Dios. Amén. Hoy puedo danzar con libertad, soy su hijo, soy su hijo. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. Vamos a decirle que hay libertad en la casa de Dios. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río y sanidad en la tabla, queremos danza. ¡Gracias por ver el video! Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río y sanidad en las tabla, queremos danza. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río y sanidad en las tabla, queremos danza. ¡Gracias por ver el video! 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 Cuando una corona de espinos me hiciste de imposible Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria A ti Jesús Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria A ti Jesús Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria A ti Jesús Dios los bendiga, así le pasamos a quien corresponde en esta tarde Amén Dios los bendiga, bienvenido a la casa de Dios ¿Cómo viene este día? ¿Cómo venimos este día? ¿Cómo viene este día? Bendecido, con gozo, con alegría, es cierto, porque solo Dios hace esto Solo Dios puede hacer grandes cosas que a lo mejor nuestras fuerzas no lo pueden hacer Pero cuando tenemos las fuerzas de Dios, todo es posible Cuando tenemos las fuerzas de Dios, todo es posible para el que quiera Porque para el que no quiera, se cansa, se fatiga Y pues, ¿qué viene? Viene el cansancio físico, espiritual, todo viene en una cadena Pero si nos levantamos y le damos gracias a Dios por lo que Él hace Y va a estar haciendo Entonces, Él nos da nuevas fuerzas Cada día Acuérdense que la misericordia de Dios es tan grande Que nos permite ver la luz todos los días La luz del día Que cuando abrimos los ojos Y si tú estás enganchado o estás unido a Dios Lo primero que haces es darle un gracias a Dios ¿Por qué? Porque es lo más importante Cuando tú decidiste o cuando yo decidí tener a Dios en primer lugar Es lo primero que debo de hacer Pero hay personas que se levantan Y se levantan en el afán que tienen Ni le dan gracias a Dios ¿Por qué? Porque están tan afanados Que no se dan cuenta De la gran misericordia de Dios que hay en ellos Pueden tomar sus lugares Entonces, yo me doy cuenta de que hay muchas personas Que van al trabajo Llegan a su trabajo Pero no saben por qué O las fuerzas de quién Por eso es de que se fatigan luego Están cansados Andan cansados Siempre Pero cuando nosotros Los hijos de Dios Nos levantamos O sea, nosotros somos los que hacemos la diferencia entre ellos Nosotros somos esa luz Que tiene que dar brillo En dondequiera que estemos ¿Por qué? Porque a eso venimos A eso Dios nos escogió Vamos a abrir nuestras Biblias Si me acompañan por favor En Jeremías En el libro de Jeremías En el capítulo 29 En el versículo 11 29 11 Por favor Así que Estamos de fiesta Algunos dirán ¿Y qué estarán celebrando? ¿Qué más podemos celebrar? ¿Qué más cree usted que podemos celebrar? A Cristo únicamente ¿Por qué? Porque Él es el que se merece Todo honor Y toda gloria ¿Por qué? Porque por Él Estamos aquí En este lugar Por Él Podemos respirar Por Él Tenemos las bendiciones Que tenemos Por Él Tenemos Al esposo Que tenemos Por Él Tenemos A los hijos maravillosos Que Él nos ha dado Por Él Es todo Y hay personas que dicen Es que yo puedo Solo yo soy Solo yo lo hice Mentiras Esa es una mentira Que Satanás Le ha metido ¿Por qué? Porque Satanás No hace nada Perfecto Como lo hace Dios Entonces vamos a leer La palabra de Dios En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Es Jeremías 29 11 Dice 29 29 29 Lo voy a leer aquí Dice Dice la palabra de Dios En nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Dice Mis planes Para ustedes Solamente Yo Lo sé ¿Quién lo sabe? Dios Y no son Para su mal Sino para su bien Voy a darles Un futuro Lleno De bienestar Cuando ustedes Me pidan algo En oración Yo Los escucharé Cuando ustedes Me busquen Me encontrarán Siempre Y cuando Me busquen De todo Corazón Estaré Con ustedes Y pondré Fin A su condición De esclavos Los reuniré De todas las naciones Por donde Los haya Dispersado Y los haré Volver A Jerusalén Les juro Que así Lo haré Dice Cuando me pidan De todo Corazón Cuando me busquen De todo Corazón Él va a estar Con nosotros Y él Hasta aquí Ha cumplido La promesa Él hasta aquí Nos ha proveído Todo lo que Tenemos Es por eso que Se me vino Esto Cuando dice ¿Por qué Dices Yo soy? Yo soy El que debo De decir Yo soy ¿Por qué? Porque yo soy El que te dio La vida Yo soy El que te sustento Yo soy El que Me tienes que buscar Pero Hay veces Queremos Ocupar El lugar De Dios Que dice Yo soy Yo puedo Solo yo lo hice Mentiras Porque Dios Hace Cosas Maravillosas Que tus fuerzas Que tus fuerzas No pueden Alcanzar A hacerlo Dios Hace las cosas Perfectas Dios Siempre Te va a dar Una palabra De vida Cuando tú Tienes una Negatividad Que no puedes Ni con ella misma Entonces No podemos Compararnos Con el gran amor Que nos tiene A cada uno Porque Él es Un hombre fiel Él es Un hombre Sincero Todo lo que te promete Hasta aquí Él te lo ha cumplido Él me lo ha cumplido Entonces No debemos De ocupar Un lugar Que no Nos merecemos Que solo El que está Allá arriba Se lo merece Por eso Hay veces Cuando Queremos Hacer las cosas Con nuestras fuerzas No nos salen Nada bien ¿Por qué? Porque nuestras fuerzas No dan Para más Nuestras fuerzas Son Ilimitadas Pero cuando Traemos Las fuerzas De Él O cuando Tenemos Las fuerzas De Él Que nos da Día con día Todo Sale A la perfección A la perfección Que Él Tiene Porque todo Lo que Él nos da Es bueno Agradable Y perfecto Examinémonos Nosotros Si nosotros Hemos podido Dar Eso Lo bueno Lo agradable Y lo perfecto Entonces Debemos De examinarnos En dónde En qué lugar Estamos Para compararnos Al que nos dio La vida Tenemos que Trabajar Mucho Y primeramente En la relación Porque Cuando uno Tiene la relación Perfecta Viene una unción Perfecta En la vida De cada uno Y cuando Esa unción Llegue A nosotros Vamos a poder Reflejarlo Vamos a poder Demostrarlo Y en dónde Se ve Todo lo que está En el corazón Va a salir Todo lo que está En el corazón Va a salir Esto Estaba Meditando Porque Ahora En el Trabajo Donde estoy Se tapó Una tubería Bueno Y Le Sacaron Todo Y no daban Qué era Unos decían Que era La pasta Que se había Quedado ahí Trabada Otros decían Que eran Unos hongos Bueno Pero entonces Qué fue Lo que estaba Por buscar Un problema Tan pequeño Se llegó A la conclusión Que habían Toallas Trabadas Ahí En ese drenaje Así es Nuestra vida Por qué Porque cuando tú Empiezas a analizar Vas a llegar A la profundidad Qué es lo que No te deja Caminar Qué es lo que No te deja Avanzar O qué es lo que No te deja Dar el perdón Que tú Necesitas Entonces Dios Hace las cosas Perfectas Nosotros somos Los que La distorsionamos Entonces ¿Dónde Tenemos que ir? A buscar la relación La relación Profunda La relación Que viene En la oración Porque cuando Tenemos una oración Día con día Dios Nos va a enseñar Los errores Donde estamos Y entonces Es ir limpiando Es ir purificando Porque eso es Lo que quiere el Señor Para nuestra vida Y cuando nosotros Empezamos A limpiar Esa área La contaminación De nuestra vida De nuestros hijos Porque eso es Una cadena Cuando eso viene Y se empieza A limpiar Va a empezar A limpiar Toda área Donde estamos Flaqueando Ahora Si me pueden Dar por favor Éxodo En el capítulo Tres En el versículo Catorce Dice En el versículo Catorce Dice Dios Le contestó Diles Diles Me aparecí Me aparecí Ante ti Y que sé Y que sé Muy bien Cómo sufre En Egipto En Egipto Dice Yo sé Cómo sufres Yo sé Lo que pasas Yo sé Lo que tienes Yo sé Todo Lo que tú Necesitas Él lo sabe Todo Por eso dice Yo soy El yo Soy El que tiene El poder Para resolver Todo Problema Que tenemos No nos hagamos Los Dioses Juniors Como dicen Hay un solo Dios Nosotros somos Herederos De él Pero Como somos Los herederos Tenemos que Actuar Hacer las cosas Bien Hacer las cosas Perfectas Cuando tú Quieres Porque el poder De Dios Siempre va a estar Contigo El poder De Dios Siempre Va a caminar A tu lado Cuando uno Deja Cuando uno Quiere Porque el poder De Dios Se busca En la oración El poder De Dios En tu vida Puede hacer Cambios Drásticamente De los que uno No ha podido Cambiar Pero cuando Dios viene A ocupar El lugar Que tú Dices Tener Que tú Tú eres Que Yo pude Ver a los Cambios Maravillosos Entonces ya no Vas a andar Con tus propias Fuerzas Ya no voy a andar Con mis propias Fuerzas Que van Va a andar Alguien Conmigo Y el Es el que Me va a abrir El camino El es el que Me va a ir Abriendo Las puertas Que necesito Abrir Para poder Alcanzar Las maravillas Que el tiene Para cada uno Para ir Alcanzar Lo que Dios Ya nos Tiene Preparados Él los Tiene Él no Es mentiroso Él no Es como Nosotros Que decimos A los Niños O a Nuestros Hijos Que decimos Ahorita te voy A comprar Algo Pero si te Portas mal No te lo Compro No Los regalos De Dios Ahí Están Ahí Están Están Esperando Para que llegue Ese momento Adecuado Si Dios No te lo Ha dado Hay que Componer Algunas áreas Todavía Hay que Componer Áreas En nuestro Interior Que lo Tenemos Nomás Tapadas Pero cuando Lo descubrimos Satanás Saldrá Huliendo ¿Por qué? Porque a él No le gusta La luz A él No le gusta La luz De Dios Porque La luz De Dios Y la tiniebla No se pueden Comparar No se pueden No pueden Estar juntas Entonces Nosotros somos Luz Y tenemos Que demostrar Amén Así que es Una pequeña Reflexión Una pequeña Palabra Y le vamos A pedir A nuestra Pastor Ruth Que nos bendiga Con la palabra Esta tarde Si le puede Dar un Aplauso Por favor Para recibirla Si fue para Mí Estuvo bueno Pero si fue Para Dios Yo creo Que él merece Algo mejor Sí Entonces Yo no sé A lo que tú Has venido Pero yo vine A alabar Aquel Que ha hecho Grandes cosas En mi vida Pueden tomar Su asiento Yo escuchando A Pastor Sarita Me agarró De sorpresa Pero Dice el Señor Que sólo Abramos Nuestra boca Porque Él la llenará De su palabra Entonces Que puede Predicar uno Que no sean Las grandezas De Dios No necesitamos Pasar por Dificultades Para poder Hablar De lo bueno Que es Dios Yo no sé Si ustedes Se han dado Cuenta Que cuando Estamos pasando Por dificultades Como que Hablamos más Bonito De Dios Será porque Andamos buscando El favor De Él O será Porque queremos Convencerlo De alguna manera A que nos dé Lo que nosotros Estamos esperando Pero Dios es un Dios Tan amoroso Y tan 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 noble Se puede decir Que dice Mira No necesitas Hacer algo extra Dice Lo único Que yo te pido Es que tú creas Y si tú crees No necesitas Andar haciéndome La barba Como decimos En México Yo no sé Cómo se diga Eso en Guatemala Pero En México Dicen Hacer barba Es cuando anda Detrás de alguien Porque quiere Un favor Porque quiere Agradar a la persona Cuando Dios Te dice Yo no más Quiero que seas Genuino Y el ser Genuino Es que No seas Incrédulo Una persona Genuina Es que cree Y tiene una Convicción De lo que Él cree O confiesa O espera No anda Tambaleando Que sí O que no Que sí O que no Y yo pensando Yo no voy a ocupar Mucho tiempo Pero quiero Quiero exponer esto Y ministrándome El Señor En Salmo 127 1 Dice Si me lo puedes Dar por favor Por eso yo te decía A ti ¿A qué vienes tú? No más vienes A llenar un lugar Nomás te vas a conectar Para sentir Una calma Una paz En tu alma No No, no, no Porque Si Dios no está En vano es El que tú y estemos aquí Porque Él es el que Construye Él es el que pone Las bases Los cimientos ¿Para qué? Para que nosotros Podamos permanecer En Él Neemos en el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo ¿Qué es? ¿Reina Valera? ¿Te lean o qué? Si Dios no construye La casa De nada sirve Que se esfuercen Los constructores Si Dios no vigila La ciudad De nada sirve Que se desvelen Los vigilantes Si Dios no construye La casa En vano es el trabajo Del pastor O de la pastora Que está aquí Enfrente Porque si Dios No está aquí Si su presencia No está aquí No vamos a ver Nunca resultados Y no es porque El que trae la palabra No venga con esa unción Es porque tú y yo Atraemos Esos Esa presencia Con nuestras actitudes En Proverbios 29 Nos dice Que cuando no hay dirección Del Señor El pueblo Se extravía Si no hay una dirección De Dios A tu vida Estás perdido Así puedas tú Saberte la Biblia Del derecho al revés Y puedas hacer Y puedas honrar En cierta manera Pero si no hay Una dirección De Dios En tu vida Estás perdido Y esta noche Yo no sé Pero Antes yo me preocupaba Por todo Y mi esposo Siempre me dice Es que no te presiones Es que yo ya no me presiono Porque dice Vine sin nada Y sin nada Me voy Pero si está Su presencia Conmigo Él va a proveer Si está Su presencia Conmigo Yo voy a ver Lo que mi corazón Anhela Pero que estás Buscando tú Cuando miras Que no llega La provisión Muchas veces No llega la provisión Y en vez de ver Señor En donde estamos fallando Empezamos a argumentar Con lo que nos rodea Empezamos a agredir A lo que nos rodea Empezamos a tener Una actitud Que no es la correcta En vez de ir con Dios Y decirle Señor En donde te estoy fallando Porque dice el Señor Que si tú eres fiel Allí Él nunca Va a cerrar Sus ventanas De bendiciones Él nunca va a cerrar La fuente De bendición Nunca Yo no he mirado Una persona Que siembre Y que nunca reciba ¿Por qué? Porque todo lo que tú Haces en tu vida Es una semilla Tus actitudes Son una semilla Tus palabras Son una semilla Tu trabajo Es una semilla Todo lo que tú hagas Es una semilla Que va a dar fruto A su debido tiempo Y tenemos que entender Que semilla Nosotros estamos Sembrando Hay cuatro tipos De semillas En Mateo 7 24 Nos dice El terreno Y la semilla ¿Qué terreno Eres tú? ¿Qué terreno Eres tú? El que da fruto O el que Escucha la palabra Y deja que Satanás Venga y se la robe O el que cae Nomás en la tierra Y esa semilla Se pierde Porque no da Ni se hunde Ni da Ni nada ¿De quién eres tú? ¿Qué tierra eres tú? Tus actitudes Definen ¿Quién eres tú? Y en el nivel ¿Dónde estás tú? Tú defines En qué lugar Vas a poner a Dios Tú defines En qué lugar Vas a poner a Dios Cuando la gente Te mire a ti Porque nosotros Nos conducimos A través del espíritu Del discernimiento Pero la gente Del mundo Mide a la gente Por la malicia ¿Y saben qué? Es más tremendo Cuando una persona Define a una persona Con la malicia Que con el espíritu Porque yo Lo he estado mirando Yo allá en Tucson No me preocupaba Por lo que la gente Decía Porque pues Ya todos conocían El ser que es uno Pero cuando llega Otro estado uno Y empieza A conocer a la gente Lo primero que la gente Empieza a ver Era a ver Si es cierto Que eres un buen cristiano O no Yo me he estado Dando cuenta En este tiempo Que la gente Nada más está mirando Qué acción Tú tienes ¿Para qué? Para juzgarte Por eso dice Si Dios no edifica En vano Estás haciendo Lo que estás haciendo Porque Lo que tú das A relucir No tiene nada Que ver con Dios Muchas veces Porque la gente Lamentablemente Está buscando Personas Con 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 Hechos Que tengan hechos En sus manos Que digan Yo quiero ver A ver si es cierto Que tú eres una persona Que hablas De lo que vives O que vives De lo que hablas Yo quiero ver Porque es lo que Lo va a convencer Dios nos dio El poder Y la autoridad En los evangelios Si tú lo quieres Estudiar en tu casa Estaría muy bueno Que lo hicieras Porque dice Que nos dio La autoridad Contra todo demonio Para expulsarlo Y nos dio La autoridad Para declarar La palabra Y sanar Al enfermo Pero donde Están Los derechos Que nosotros Tenemos Donde los estamos Usando Muchas veces Estamos dejando Nuestros derechos Por tener bien A la persona Que está al lado De nosotros Es que se va A enojar Es que se vaya Entonces Preferimos perder Un derecho Legal Que Dios nos da Por estar bien Con la persona Que está a un lado Y ese es un grave error Porque lo que Dios Da Nadie Puede manipularlo Nadie Nadie Lo puede manipular Así que Yo no sé En esta tarde Si tú vienes Con ganas De alabar a Dios Pero yo te voy a dar Un consejo Si tú traes Una petición Delante de Dios No le pidas A Dios Por tu petición Mejor Alábale Alábale En todo momento Y tú vas a ver Un resultado Mejor Porque está diciendo Mira mi hijo Aún en su necesidad Prefiere mi presencia Y escogió lo mejor Porque en mi presencia Hay plenitud De gozo Y cuando hay plenitud De gozo Quiere decir Que todo está bien Y que va a estar bien Porque Él lo prometió Él prometió Que si creemos En Él Él prometió Que si dos de vosotros Tan siquiera dos Nos pusiéramos de acuerdo En algo Él lo cumpliría Que dijo Él Que si nosotros Lo aceptamos Como Padre Él nos da la autoridad Sobre todo Entonces las promesas De Dios Son fieles Dios es fiel Pero tiene que ver Un pueblo decidido Arrebatar Lo que Él nos dio ya Y es un solo Corto pensamiento Que yo tenía Yo no sé Que tanto tiempo tenía Pero yo creo que Tenemos que ver Realmente A Dios trabajar aquí Tenemos que ver Que sea Él El quien esté Construyendo Para que el trabajo De nosotros No sea en vano Tenemos que ver Que sea Él Estableciendo Bases firmes Para cuando venga La tormenta Él pueda decir Han pasado la prueba Y ahí le va Lo que tienen Esperando todo el tiempo Por lo que están Esperando todo este tiempo Pero tenemos que ver Que sea Él Quien se mueva En nuestras vidas Quien sea Él Que cuando nosotros Abramos nuestras bocas Pueda ver la gente Que es un Dios De amor Que no viene a juzgar Que Él viene a perdonar Él viene a dar vida Y vida en abundancia Él viene a libertar Al cautivo Él viene a sanar Al enfermo Él viene a dar Esperanza A aquellos Que no tenían Esperanzas Ese es el Dios Que nosotros Queremos que representar En cada momento De nuestras vidas Así que en esta En esta tarde Y anoche Yo te invito Que tú Le adores a Dios No importa El género De música No importa Si es en inglés En español La presencia De Dios Es la misma Y se transmite Si tú Si tú me estás Viendo por internet Empieza a alabar A Dios Si hay una petición En tu corazón Empieza a alabar A Dios Porque la presencia De Dios Se va a desatar De una manera Tan especial Que ni cuenta Te vas a dar Cuando lo que tú Estabas esperando Se resuelva Porque Por tan solo Obedecer Lo que Dios dice Cree en mí Cree en mí Que yo hago lo demás Así que vamos a darle El tiempo que corresponda Muchas gracias Por la atención Y por el privilegio Que me han dado Dios les bendiga Amén Así que Sigo Ahora voy a Hacer El A pedirle El honor A Obispo Juan Ledesma Que pase Con el Grupo Cerreños De Veracan Amén Para que Nos Deleite Para que nos Gracias Gracias Hermana Pastor Sarita Un privilegio Estar aquí Aunque al Diablo No le guste Nunca le vamos A pedir permiso Porque sabe Que si a alguien De verdad Le interesa Que no estuviéramos Aquí Sería Satán Pero antes De esto Quiero decirle Algo Mire La palabra De Dios Es Viva Y es eficaz Para empezar Y más Cortante Que todo De espada De doble Filo Entonces Ahí está Bien Ahí está Bien El cabo Sin sombrero Con sombrero Porque hay muchos Religios que dicen Mire que falta De respeto No Es que es Es el atuendo Y hay algo Que quiero que usted Aprenda Usted quiere vivir Una vida Plena En Cristo Es bien Fácil Pastor Tocó Puntos Muy Destellos Que me llaman Mucho la atención En esa área Porque Por ejemplo Anoche le compartía Creo que fue anoche Pastor Ruta Ya no sé cuándo Pero Que siempre estoy fluyendo En el río de Dios Para la gloria De él Y sabe una cosa Veía lo que dice La palabra de Dios Por ejemplo Mateo Creo que es uno De los Déjenme ver Porque Me gusta que Que todo sea bíblico Hoy vamos a gozarnos ¿Eh? Hoy no vamos a gozar Yo siempre me estoy gozando En la mañana tempranito Me gocé Amanecimos por ahí Con mis nietos Porque sabe una cosa Que los ataques Vienen con todo Porque Satán Tiene rabia Necesita unas vacunas Antirrabicas Pero yo no se las voy a poner Que siga con su rabia Cada vez que usted Hace algo Para el reino de los cielos Parece que Se le hace más crónica La rabia Pero es bueno Una de las cosas Que veo en Mateo Capítulo 10 Póngamelo ahí en la Pantalla en TLA No PDT Perdón Quiero que establezca Esto en su corazón Ponga atención a eso Porque el Evangelio No es un juego Acuérdese Y si usted piensa Que es un juego Le voy a dar Una encomienda Vaya a un consultorio De un brujo A ver si el brujo Anda jugando Vaya a una iglesia Satánica A ver si ellos Están jugando Y porque los hijos De Dios Tratamos de jugar Será que Es más la influencia Del diablo En la tierra Que la presencia Del Espíritu de Dios Yo no lo creo Entonces ponga atención A esos detalles Esas palabras Que vienen De parte de Dios Porque hay algo Que Es Mateo 10 34 En PDT Lo tienen Nomás quiero Poner Este Para Este fundamento Y la palabra De Dios Dice en el nombre Del Padre Del Hijo Y del precioso Espíritu Santo De Dios Fíjese lo que dice El Señor Jesús Ponga atención Creo con todo mi corazón Que nosotros tenemos Que ser muy sabios Para poder entender La Biblia Ok Hoy es un día Especial para usted Y para mí Dice ahí El párrafo Dice así Dice El costo De seguir A Jesús O sea que Seguir a Jesús Cuesta Pero quien se atreve A pagar el precio O sea que Seguir a Jesús No es gratis Aquí dice Que hay un costo ¿Usted sabía eso? Que Seguir a Jesús Hay un costo ¿Y sabía? A ver ¿Todos sabían? ¿Todos lo saben? Entonces ¿Para qué predico eso? Si ya lo saben Nomás No quiero recordar Algo De parte de Dios Dígese bien Dice No crean Que he venido Para traer paz A la tierra No crean ¿Que qué? Que he venido A traer paz A la tierra O sea Ustedes no crean eso ¿Quién lo está diciendo? El Señor Jesús ¿Qué dijo el Señor Jesús? No crean Que he venido A traer paz A la tierra En la tierra No hay paz Dice No he venido A traer paz A la tierra Dice Sino para traer Desacuerdo Y para causar Divisiones En la familia ¿Qué es lo que Vino a hacer? ¿A traer qué? Desacuerdo ¿Y qué? ¿Y causar divisiones ¿Dónde? En la familia Perfecto Dice El hijo Estará En contra De su papá ¿Qué le parece? La hija Estará En contra De su mamá La nuera Estará En contra De su suegra Los enemigos De uno Serán Sus propios Parientes ¿Cuáles son Sus enemigos? Pero Usted dirá Bueno y entonces ¿Cuál es mi amigo? ¿Quién es su verdadero amigo? ¿No lo conoce? Se lo quiero presentar Tengo un amigo Que me ayuda En todo Él nunca Me reprocha Los favores Y los demás Sí Y luego viene El verdadero mensaje Dice El que ama A su papá O a su mamá Más que a mí No es digno De mí ¿Cómo entiende usted Esa palabra? El que ama A su papá O a su mamá Más que a mí No es digno De mí ¿Aquí alguien Ama a papá? ¿Alguien ama A su mamá? Está bien Porque en la Biblia No dice que hagamos Otra cosa Entonces ¿Contradeciría Lo que dice Que honremos A padre y madre? No, no, no Pon atención A este detalle Dice ahí El que ama A papá O a su mamá Más que a mí No es digno De mí O sea que si alguien Antepone a Dios Antes que su papá Y su mamá No puede decirle Tú eres mi Dios Porque no es cierto Y te le digo ¿Por qué? Y lo dice ahí El que ama A su hijo O a su hija Más que a mí No es digno De mí No está diciendo El Señor Jesús Que aborrezca No dice Que Él tiene Que ser primero Él Primero Por sobre todas Las cosas Entonces dice El que no acepta La cruz Que se le entrega Al seguirme No merece Ser de los míos El que se aferra A su vida La perderá Dice Pero el que da Su vida Por mí La encontrará Entonces Fíjense bien Estas son las condiciones Para poder ser Discípulo de Jesús Creo que es la Reina Valera En este mismo pasaje Que dice El que no deje Padre Madre Hay una lista Bien grande Porque hubo Un En una ocasión Jesús El Señor Jesús Tuvo un encuentro Con un joven rico El rico le preguntó ¿Qué necesito Para agradar La vida eterna? Le dijo Mira Pues Los mandamientos Le dio muchas Instrucciones sociales Estuvo recordando Que era lo que necesitaba Dijo Todo eso Lo he hecho Desde mi niñez Dijo Solo te falta una cosa Vende todo lo que tiene Y lo que te den Por todas sus Propiedades Repártelo entre los pobres Entonces Ven y sígueme Y dice que el rico Tenía Muchas posesiones O sea que estaba poseído De lo que tenía Dice que se puso triste Y se fue Entonces Pedro Se acordó Dijo Ah caray Dijo Oye Señor O sea que este no quiso Vender sus propiedades Y repartirlo a los pobres Y seguirte Dice Bueno Entonces ¿Cuál es la recompensa De nosotros? Porque nosotros Si lo dejamos Todo Dejamos a nuestro papá Te recuerdas que cuando llegaste ahí Estaban lavando las redes Mis hermanos Estaban con su papá Y este Dejaron Negocio Dejaron padre Dejaron hermanos Dejaron familia Dejaron esposa Dejaron hijos Lo dejaron todo Por seguirte a ti Señor Entonces ¿Cuál es la recompensa? Dijo Ah Pedro Te aprovechaste el rico este ¿Verdad? Eres bien aprovechado Que bueno Me da gusto Pedro Que aproveches La oportunidad Porque te voy a decir algo Dice No hay ni siquiera uno Nijun Porque pastor Se ha ido a la quiche Nijun Oiga No hay ninguno Que haya dejado Padre Madre Hijos Hermanos Suegra Y propiedades No hay ni siquiera uno Que haya hecho esto Que no reciba Cien veces más En este tiempo Y al final La vida eterna ¿Qué le parece? Entonces el precio De seguir a Jesús Cuando de lo que tiene Lo hace llorar Yo siempre le voy a decir esto Cuando de lo que tiene Lo hace llorar Ay mi esposo Como te extraño Hasta canta la canción De Leo Dan Como te extraño Mi amor Porque será Bueno pues que usted Me pidió cuál Por eso yo Soy bien obediente El hijo Cuando comete Y que se va Ay hijo De mis entrañas Empieza la lloradera Por el hijo Eres un ingrato No me llamas No me esto No me lo otro Y la madre Llore, llore, llore Llore Ya empezamos Por el esposo El hijo Ahora la mamá Ay todo Bueno total Que es un caos La familia Oiga Pero que sucede Cuando usted no siente La presencia de Dios O sea que No hay llanto No hay nada Hay una indiferencia Una dureza de corazón Y usted se considera Disípulo O discípula De Jesús Sabe una cosa Si la ausencia De la presencia De Dios No lo hace llorar No la hace llorar Sabe que Usted no es Digno Ni digna De decirse Que es discípulo O discípula De Jesús Cuando usted no llora Por falta De la presencia De Dios Que usted viene A un servicio Y sale peor Porque Que aburrido Lo que habla Ya lo han dicho Todos los días Dicen Lo mismo Ya deberían De ponerle Perdido Música Cierreña Para que Cambie A este lugar Se viene A buscar La presencia De Dios Se viene A llorar Por la ausencia De su presencia Decile Decile Su palabra Dice Que donde Dos o tres Estemos congregados En su nombre Allí estaría usted Y no lo siento Señor Pero venimos Callados Cansados Tristes Y nos salimos Igual Y salimos Hijo Por favor Mándame Que es un mensaje En el What's happening Donde estamos Los que decimos Que somos Disípulos De Jesús Realmente Tu lloras Cuando la presencia De el No la sientes Y esta es una Presencia De todos los días No es de que Hoy la sentí Mañana Ya con esto Tengo para De que al mes Que viene No, 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 no Porque Dijo a alguien Pastor Ruth Dijo porque En la presencia Del Señor Hay Plenitud de gozo Entonces ¿Por qué? Mira Desconecta Todos los hilos Porque a veces Parecemos marionetas Hay muchas cosas Que nos manejan Mejor sabes que Cuando vengas En el camino Corta con todo Y entrégate A la presencia Y dile Señor Si tu presencia No está aquí Yo no salgo Pero verdad Que aunque no Esté la presencia Ya me voy hermano Nos vemos El siguiente Y el siguiente ¿Dónde vas? A la iglesia Oiga A la iglesia Yo vengo A buscar La presencia De Dios Y sabe una cosa Yo le dije Señor A mi no me importa Que todo se vaya Cuesta abajo Todo Todo Señor Lo cambio Por una sola petición Quiero ver a mi esposa Como en su primer amor Porque ahí está Nuestra sanidad Entonces Señor Si hay algo Si hay algo Que aleja Tu presencia De nosotros Quítalo Todo quítalo Por tu presencia Esa es una petición Que hay en mi corazón Yo no sé usted Pero bueno Esto no es para que chille Porque a mi no me gusta Administrar los sentimientos Quédate Juanito Ya está listo Vamos a darle Métete con el acordeón O tienes miedo ¿Qué vas a agarrar? Échale Aquí Vamos a darle Tenemos todo listo ¿Quieres que te quitemos el púlpito? ¿No? Ahí está Ahí te voy Si eres un ayudante Ya sabes que estamos para eso La gloria sea para Dios Así es que vamos a pasar un buen tiempo En la presencia de Dios Decía Pastor Ruth El género de música no tiene nada que ver Sabe que lo Lo que tiene que ver es su actitud Así es que Vamos a Alabar a Dios Y miren que nosotros Venimos a trabajar Acomoden ahí A Nachito Yo me bajo si quieren Para que no Para que quepa ahí arriba Acabo yo acá desde abajo También le Echamos sin miedo Vamos a alabar a Dios ¿Están contentos? ¿O se están durmiendo? ¿Ese o este? ¿Son iguales? Ahí está Así es que si alguien está conectado por ahí Bien En internet Lo bendecimos en el nombre de Dios Y recuerde una cosa Recuerde una cosa Bien importante Cuando su corazón se quebrante Que sea por la presencia de Dios No por lo demás Porque el Señor es específico Dice Mira Cuando estés pasando situaciones difíciles Gózate Pero cuando falte mi presencia Y eso dijo bien claro Moisés Dice Señor Un hombre sabio Si tu presencia no va conmigo No me saques de aquí Porque sabía Que su presencia es importante Igual que yo Igual que yo Aquí nos vamos a poner de acuerdo Miren ¿Y sabe qué? Yo le invito que Mañana tempranito A las 5 de la mañana Grupo Sierraño Deberá acabar a estar ministrando A las 5 de la mañana Sí porque Ahí venden menudo Y gorditas Y queremos ganarnos El favor de Dios Pues Un champurrado Que se yo Pero algo Algo grande Va a pasar por ahí Así es que Desde las 5 de la mañana Vamos a estar ahí El que no vaya De una vez Lo borramos del grupo Si aquí nos vamos a andar jugando Así es que Bueno diga Hay que ser Esforzados y valientes Así es que vamos a empezar Con una alabanza Que dice Quiero que escribas ¿Qué les parece? De una vez agresivos Así Y si no quiere tocar No le hace Agarra otra cosa Pero Bueno, bueno, bueno ¿Qué están celebrando? Estamos celebrando a Cristo Amén Hay que usted goce Y mire Si le da sueño Póngase de pie Nomás Y rápido Es como si le hiciera sueño Te reprendo En el nombre de Jesús Hay que Vamos ahí Vamos ahí Vamos ahí a trabajar ¿Estamos listos? Échale pues Con algo que dice Quiero que escribas Así nomás Así nomás Quiero que escribas Nacen Lo más profundo Del corazón Y de todo mi ser Tus estatutos Y tus mandamientos Que por mi sangre Corra el temor De Dios Quiero que a cada paso De mi vida Tú estés presente Y seas Me ayudador Porque mi alabanza De ti será Mil manos Hacia ti Levantaré Y en tu misericordia Esperaré ¡Él de duro, papá! ¡Sí se puede! ¡Para ti es la gloria, señor! ¡Échale, Giovanni! ¡Jú, jú, jú! ¡Jú, jú, jú! ¡Jú, jú, 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 j De corazón y de todo mi ser, tus estatutos y tus mandamientos, que por mi sangre corra el temor de Dios. Quiero que a cada paso de mi vida, tú estés presente y seas mi ayudador, porque mi alabanza de ti será. Mil manos hacia ti levantaré y en tu misericordia esperaré. ¡Yes! ¡Yes! Pues ahí está, para la gloria de Dios. Y bueno, ahí tenemos un canto que estuvimos estudiando anoche, que me encanta mucho. Ese canto es precioso. Recuérdense que cada canto es un mensaje. Y quiero, quiero bendecirlo siempre. Hay cantos que, oígame, que tremendo, ¿verdad? Y uno de estos cantos, está uno de los profetas diciéndole Dios un reclamo a su pueblo. Porque le dice, ¿por qué ustedes caban cisternas rotas que no retienen el agua? Ese es un reclamo de Dios para su pueblo. Significa que a veces el pueblo quiere ser autosuficiente, decía Pastor Ruth. No, no, no. Pastor Sarita dice, no. Si él no edifica la casa, dijo Pastor Ruth, en vano estamos trabajando los edificadores. Así es que pongan atención a este canto que dice, rotas cisternas. ¡Ay, ay, ay! A ver cómo sale este canto, pero de verdad que lo hacemos con todo nuestro corazón, para la gloria de Dios. Es que, si usted está por ahí, vi internet y nos está sintonizando, bueno, si tiene algún canto que quiere escuchar de grupos, sierreños de Veraca, con todo gusto lo vamos a complacer. No hay apenas una, una, un canto de esos de allá del mundial, ¿eh? Eso no, de esos no estamos cantando. Más bien estamos cantando los, lo que al Señor le alaba. Y bueno, le damos la gloria a Dios. ¡Vámonos! ¡Oiga nomás, qué preciosidad! ¡Pónganle atención a este canto! ¡Vive nomás! ¡Cuántas veces quisiste dejar al Señor así por nada! ¡Y tu mente llenaste de sueños y de ilusiones vanas! ¡Y tu mente llenaste de sueños y de ilusiones vanas! ¡Viva nomás, qué preciosología! Me dejaste a mí, agua que fluye para vida, vida eterna, te he excavado para ti rota cisterna, que no te llenará, que no te saciará. Regresa a mí Y vendaré, y vendaré todas tus penas Y sentirás como mi espíritu te llena Serás feliz, muy feliz ¡Sí, Señor! Póngale atención ¡Sí, mi Dios! ¡Sí, Señor! Cuántas veces te he visto llorar y reír De angustias llenas Al saber que fallaste al Señor Tu corazón se inquieta Y has querido volver Porque anhelas tener la vida nueva Y te impide el dolor El temor de volver Y también la vergüenza Larga noche de espanto y favor Pasas en vela Al saber que fallaste al Señor Tu corazón se inquieta Y recuerda los días Cuando a Él le servías Y ahora sientes tristeza ¡Santo Dios! Y es inmenso el dolor Que ahora tienes Porque veo tus cadenas Me dejaste a mí Agua que fluye para vida y vida eterna Y ha excavado para ti Y rotas cisternas Que no te llenarán Que no te saciarán Regresa a mí Y curaré Y vendaré Todas tus penas Y sentirás Como mi espíritu te llena Serás feliz Muy feliz Santo Dios Yo no sé Pero aquí está la presencia Del Espíritu de Dios El género no tiene que ver La disposición de tu corazón Es lo que hace la gran diferencia Wow, este canto Sabe que veníamos por ahí Veníamos de allá de Toxón Para acá Para Tulsa Y de repente Pastor Ruth Siempre le gusta poner ahí Algo Algo bonito De alabanzas Y como sabe que a mí me gusta La música cierreña En uno de esos cantos Apareció ese Y tocó mi corazón De una manera impresionante Créalo Wow, dije yo Señor Yo quiero cantarte ese canto Y anoche estuvimos por ahí Buen rato hasta que Hasta que ya salió de esta mona Pero sabemos Creemos que lo vamos a ver mejor Pero es algo Para que usted vea Que la presencia de Dios Está en este lugar Así es que después de eso Vamos a cantar otro canto así Un balsadito Que dice El bálsamo El bálsamo ¿Se lo saben? Vamos a echarle pues ahí Para la gloria de Dios Recuerde que este es el grupo Sirreños de Veraca Y sabe que Invítenos a la calle A ministrar Nosotros somos de los que Vamos a donde nos hablen Donde nos llamen Ahí vamos a estar Ah, pastor De veras Sí, señor Así es que Y la ofrenda No, hombre Olvídese la ofrenda Le voy a dar una cita Donde dice Que lo que nosotros Recibimos de gratis Vayamos y lo transmitamos De gratis Este es el carácter ¿Por qué? Porque Dios se encarga De nosotros Mi vida está Confiada en Dios Ahorita vamos a cantar Ese canto que dice Mi vida está confiada en Dios Porque también es un canto precioso Pero bueno Vamos con esto que dice El bálsamo Y dice así Oigan a más A ver si yo no sé Si por ahí Nos vamos sintonizando El Junior El Junior Cuando solo Y triste Me encuentro Cristo me dice Con tierna voz Porque estás triste Ya no estés triste Yo estoy contigo En tu pena Y aflicción Que tu mirada Y tu pensamiento De día y de noche Estén en mí Aunque el desprecio Del mundo Te agobie Más ten en cuenta Que yo al mundo Ya vencí Yo estoy contigo Cuando estás triste Si estás enfermo Ahí estoy yo Yo soy el bálsamo De tu albedida Y soy consuelo En tu aflicción No pienses Que estás solo Sola El Señor prometió Estar contigo Todos los días De tu vida Hasta el fin del mundo Solo créelo Que tu mirada Y tu pensamiento De día y de noche Estén en mí Aunque el desprecio Del mundo Te agobie Más ten en cuenta Que yo al mundo Ya vencí Yo estoy contigo Cuando estás triste Si estás enfermo Ahí estoy yo Yo soy el bálsamo De tu albedida Y soy consuelo En tu aflicción Así es que nunca piense Que estás solo Nunca 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 Recuérdese que Dios Está con usted Lo único que tiene Que a veces Si siente uno Como que es tanto El dolor Y siente uno Como que no está Con usted Pero sabe una cosa Él prometió Estar con nosotros Todos los días De su vida Así es que le voy a dar Un consejo ¿Está listo Para recibir un consejo? Pero se lo va a dar Cantando ¿Qué le parece? Así es que Sí porque cantando Como que los consejos Son más suaves Y dice este canto Dice nunca se te ocurra Te lo sabes Y dice así Dice Nunca se te ocurra Darte por vencido ¡Súper Diablo! ¡Aleluya! Nunca se te ocurra Darte por vencido Sé que a ti te pasa Lo que me pasó Este es un consejo ¿Eh? Hermano no llores Ni te desanimes Que resistir al diablo Es darle gloria a Dios Sería tan fácil Olvidarlo todo Darte por vencido Volte a la espalda Y ser un cobarde Pero no hagas eso Tú sigue hacia adelante Que con Jesucristo Tú serás triunfante A lo que yo hice Cuando estuve triste Vine de rodillas De postra a sus pies Y le pedí llorando Nueva fortaleza Poder de lo alto Mi Dios que es tan bueno Me encendió su mano Y como dice pues Nunca se te ocurra Darte por vencido De tu situación Dios tiene el control Hermano no llores Ni te desanimes Que resistir al diablo Es darle gloria a Dios Sería tan fácil Olvidarlo todo Date por vencido Volte a la espalda Y ser un cobarde Pero no hagas eso Tú sigue hacia adelante Que con Jesucristo Tú serás triunfante Nunca se te ocurra Darte por vencido Ahí está Ese es un consejo Nada más Para que usted Aplausos para Cristo Si habrá No se quede a medias Yo pensaba que no había Híjole Es que bueno Uno no sabe Solo sé decir una cosa Que lo que nosotros Estamos compartiendo Son mensajes Créanlo Son mensajes que Que de alguna manera Van a bendecir su vida Hay que vamos a Entonar otra alabanza Miren esta alabanza Está bien bonita Esta alabanza Se llama Contra viento y marea A ver si Juanito La puede tocar ¿Qué pasó? Todo lo que Es Cristo que me fortalece ¿Está contento? No quiero volver a oír A ver si puedo tocarlo Hermano Yo todo puedo tocar Todo es todo Amable Todo Mire si usted le pone Un atención Todos los cantos Llevan un mensaje Muy positivo Que va a levantar su ánimo No es para que se desanime Al contrario Y ¿Cómo dice ahí? Oigan Esas palmas Ayúdenos Contra viento y marea Mi barca navega Y entre las tormentas Mi alma se desespera Y cuando las olas Golpean mi barca Lleno de miedo Y comienzo a llorar Pero yo no estoy solo Así menos Cristo va conmigo Solo extiende su mano Y calma la tempesta Yo no estoy solo Cristo va conmigo Cristo va conmigo Cristo va conmigo Él me ayudará A cruzar el ancho mar Y yo no estoy solo Cristo va conmigo Cristo va conmigo Cristo va conmigo Cristo va conmigo Él me llevará Hasta un puerto seguro Donde voy A descansar A descansar Es todo Suena en ese requinto Pero con todo Papá Y ese bajo No se diga Mire nomás Es todo El mar es el mundo La tempestad Es un problema La barca Es la iglesia Cristo va conmigo Cristo va conmigo Solo extiende su mano Y calma la tempesta Yo no estoy solo, Él va conmigo, Él me ayuda a cruzar el ancho mar. Yo no estoy solo, Cristo va conmigo, Él me llevará hasta un puerto seguro donde voy a descansar. Yo no estoy solo, Cristo va conmigo, Él me va conmigo, Él me va conmigo, Él me va conmigo. Yo soy la resurrección, ¿se lo saben? Y empieza diciendo, aunque ande en valle de muerte no temeré. Ay, 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 sufre, diablo, porque pase lo que pase, yo me gosto. Aunque ande en valle de muerte no temeré. Gloria a Dios. Si tu vara y tu callado me alentara, aunque me arde ronando la muerte, te alabaré. Bendito Cristo, bendito Cristo, gloria a Él. Yo soy la resurrección, yo soy la vida, soy el día postero. Hoy, hoy, yo soy, soy el mismo de ayer, soy el mismo hoy, seré el mismo mañana, dice el Señor. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Si te entregas a Jesucristo, Él te salvará. Cuando venga la muerte y a tu vida, contigo estará. Y aún después de la muerte, ya nada te podrá salvar. Dale tu vida a Jesucristo y Él te salvará. Yo soy la resurrección, yo soy la vida, soy el día postero. Hoy, hoy, yo soy, soy el mismo de ayer, soy el mismo hoy, seré el mismo mañana, dice el Señor. ¡Yes! ¡Aleluya! ¡Oígame! ¡Aleluya! ¡Le damos la gloria a Dios! Así es que, vamos a intentar en este canto que dice, oiga, porque mire, el hombre se llena de orgullo. Mire, yo he entendido esto de la palabra donde dice que sí. Mire, yo quiero ser digno discípulo de Jesús. Yo no quiero que nada me detenga para servirlo. Cualquiera que sea la circunstancia, mire, veo en la palabra de Dios, por ejemplo, los apóstoles. Oiga, se metían en cada problema y ahí estaba Dios con ellos. Les pusieron una paliza a dos de ellos. ¿Y sabe por qué se las pusieron? Porque estaban haciendo lo que yo estoy haciendo. Y ellos no lloraron como usted, dígale a su vecino, dígale eso. No eran llorones como yo. No, ¿sabe qué? A la hora de la hora, dijeron, oye, dice la palabra, ¿te acuerdas que lo que dejó escrito el Señor en su palabra en Mateo 18, 19? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo Pablo? Mira, Silas, dice que si dos de vosotros nos ponemos de acuerdo en cualquier cosa que pidiésemos al Padre, Él hará. Oye, ¿qué tal si nos ponemos de acuerdo? Pero hay que preparar primero la atmósfera. Vamos a orar. ¿Qué te parece? Ok, y empezaron a orar. Dice, oye, ¿pero qué tal si preparamos la habitación? ¿Sabe por qué la alabanza es una habitación donde viene el Espíritu de Dios y nos esperan para tener esa intimidad con Él? Ahí es que cuando esté pasando, aunque no sepa cantar, aunque cante así como, yo creo que no canta peor que un sapo, ¿verdad? Prepare una habitación y mire, esa habitación, dice el Espíritu, aquí estoy, quiero estar en una intimidad contigo. Aleluya. ¿Sabe por qué? Porque nosotros le debemos a Dios todo. ¿Cierto? Por eso hay un canto que dice, eres polvo y nada más, así es que no te hueles, con copete y sin copete eres polvo y nada más. ¿Qué le parece? ¡Alabe a Dios! No sé cuánto tiempo nos queda Sarita y yo creo que ya no, ya le cortamos de aquí. Miren que Pastor Sarita vio a este grupo nacer y creyó. Y ahora dice, wow, bueno, la gloria sea para Él, ¿verdad? Esa es la perseverancia. Por ahí va. Hay que, vámonos. ¡Gloria a Dios! ¿Y los limones por allá? Denme, denme uno perdido, hombre. ¿A dónde puedes ir? ¿Dónde quieres no estar? ¿Dónde quiera que tú vayas? Todo ojo te verá. Es mentira, no es de verdad, de la vida que te das, nada tiene, nada es tuyo, eres polvo y nada más. ¡Eres polvo y nada más! ¡Eres polvo y nada más! Nada tienes, nada es tuyo, eres polvo y nada más. ¡No piensas en escapar de la ira que vendrá, profecias que se han caído en la vida, de la ira que vendrá, profecias que se han caído en la vida. ¡No piensas en escapar de la ira que vendrá, 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 de la ira que vendrá. ¡Eres polvo y nada más! 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 Y bueno, vamos a seguir otro ratito. Al cabo tenemos tiempo. Recuerden que mañana temprano a las... ¿A qué lo vamos a estar ministrando? A las 5 de la mañana. ¡Santo! Así es que agárrese. Vamos a ir a las mañanitas a ver a quién llega ahí de cumpleañero y va a decir para ti, para ti, para ti. Ah, por cierto, Noemí por allá está cumpliendo 18 años. Nada más que sabe que parece que esos 18 años son como de mucho orgullo, como diciendo, ahora sí voy a hacer lo que me da mi gana. Dice el Señor que hagas todo lo que quieras, pero considera que Dios en algún tiempo te llamará a cuentas por todo. Así es que échenle ganas, hombre. Y hay un canto que dice así, oiga, ¿cuántos de ustedes han visto un muerto resucitar? Ninguno, ¿verdad? ¿Pero sabe por qué no lo han visto? ¿Por qué no declaran la palabra, hombre? Vaya, ahí donde esté un funeral que estén todos llorando, digan, ¡sálganse todos los incrédulos! Porque ahorita este se va a levantar. No más que aquí, ¿eh? Porque allá en Zacatecas, mire, si oramos por uno que está muerto y, y este, si resucita, la primera que le cae a palos es la suegra. Dice, no, 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 tú ya te habías ido, así es que vete. Entonces, vale más, vale más. No, Dios bendiga a Zacatecas. Por cierto, enviamos un saludo por allá a la luz, Guadalupe, Zacatecas. Allá a la mezquitera, allá donde vive mi suegra, Juana Cancino. Le damos la gloria por toda la familia de mi suegra, Juana, por allá. Si nos acordamos y esperamos que estamos orando para que Dios, más bien creyendo. Porque mire, aquí hay, a veces hay mucha ignorancia. Inclusive hay cantos muy bonitos que hablan de la ignorancia y sabe que para mí quedan descalificados. Porque muchas veces decimos, mire, mi hijo estaba perdido. Pero oré tantos años hasta que al fin Dios escuchó mi oración. O sea, le está diciendo Dios, ¡qué sordo eres! Tantos años para que... No, 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 no. Mire, la salvación de su familia no viene por lo mucho que ora. Porque ya Dios sabía que era usted bien flojo y bien perezoso para orar. La familia se salva porque usted crea. En cuanto usted cree, se salvó. Y algunos dicen, mi hijo se salvó al fin de tanta oración. No, eso lo hace el mundillo cristiano. Nosotros vamos a enseñar bien. Dígale a su vecino, dígale, tu familia salva porque tú creíste. Así de fácil, hombre. Hay un canto que dice, el corrido de Lázaro. ¿Así? Rumbo a una pequeña aldea. Pero así empiácenlo con... Si no le hablamos a Moisés, no hay que hacer un pedacito de roca ahí. Pam, 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 pam. ¡Hola! Yo no sé usted porque me estoy pasando. Jungo a una pequeña aldea, caminaba en Nazareno. A visitar a un amigo Que se hallaba muy enfermo Antes de llegar al sitio Que a su amigo estaba muerto ¡Ay, ay, ay! Cuando se acercó a aquel sitio Marta corre presurosa Y se postre dolorosa A los pies del nazareno Padre, si aquí viene estado Mi hermano no hubiera muerto ¿Dónde le pusiste? Te dijo Y al sepulcro caminaron Sobre el arco Y al sepulcro una piedra Que a su orden la quitaron Marta dice cuatro días Más sé que fue sepultado Así es mero pues ¡Gracias! 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 le enviamos a mí ahí nos están sintonizando mi primo hermano Jaime hasta allá está la ciudad de Zacatecas mi primo hermano Jaime Dios te bendiga primo y a toda tu familia Tere es su esposa Tere ¿verdad? Tere y a todos tus hijos toda tu familia y sobre todo a mi tía por ahí enviamos salud a mi tía Carmela y bueno pues sí mira el saco ahí está hombre no me queda pero ya me lo puse espero que tanto tanto aquí el que no dicen que el que no se está acostando no se está sudando entonces aquí si va a quedar no ya cálmate oh Chayo perdón 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 primo hermano perdón públicamente pido perdón es Chayo que le pregunté a mi esposa ya me acordé que la de Federico de mi primo Federico era Tere ella sí ok bueno estamos bien enviamos saludos hasta allá Zacatecas Zacatecas mire que nos está viendo allá al pastor Willy así es que ya cantamos esto que dice que bonito es conocer a Cristo y que tal si lo cantamos que bonito es conocer a Cristo vamos a cantar este canto y bueno enviamos saludos de verdad ahí primo hermano Jaime Rodríguez Ledesma le damos la gloria a Dios porque él ha hecho maravillas mira esto fue lo que dejó allá el tequila y el todo lo demás algo me dejó bueno y fue la voz le damos la gloria a Dios así es que saludos saludos por ahí a toda mi familia enviamos saludos allá hasta La Luz Guadalupe Zacatecas por allá Marciano y a toda su familia a sus hijos oiga Marciano se viene Júpiter y vámonos con eso que dice así ¡Floria a Dios! que bonito es conocer a Cristo que bonito es sentirlo en el alma es un gozo que viene del cielo una cosa que no se explicará que alegría siento yo en el alma nadie en este mundo logrará quitarla yo soy pobre porque yo soy rico no soy pobre porque tengo a Cristo mas los ricos sin Cristo son pobres y los pobres con Dios somos ricos ¡Gloria a Dios! La venida de Cristo a este mundo ya se acerca más yo no sé cuándo una cosa si puedo decirle yo estoy listo y lo estoy esperando hay de aquellos que a Cristo no acepte el final de este mundo ya se está acercando no soy pobre porque yo soy rico no soy pobre porque tengo a Cristo malos ricos sin Cristo son pobres y los pobres con Dios somos ricos la gloria es para Dios estamos en concierto claro que sí sí claro que sí claro que sí él es un gran amigo sabe que fue una de las razones porque me motivó yo le dije señor ¿por qué si Juanito Gutiérrez tiene tantos años en la música no ha hecho discípulos que egoísta santo y yo dije bueno ¿por qué? porque recuérdense que siempre uno está en este planeta tierra pero algún día se va a ir y uno tiene que dejar un legado así es que el ministerio que Dios me dio tiene un compromiso muy grande porque tienen que hacer lo que yo hago claro lo bueno no van a hacer lo malo ay pastor yo hago lo malo que ustedes no, no, no dice la Biblia que imitemos lo bueno de Dios entonces es algo que tenemos que aprender a valorar más que nada recuérdense que hay talentos y cuando Dios nos llamó a esto él siempre quiere que tengamos discípulos así es que parece que ya oí por ahí que ya anda levantando un grupo pero a base de a base de sermones de esos pesados de que de que ese día Dios te va a decir hey que hiciste siervo inútil con lo que te di no, pues tuve bien y lo escondí órale a rechinar los dientes y algunos dirán pero yo ya no tengo dientes pues de tomas ahí si van a tener para que rechinen hay que no no se preocupen por él ahí oiga y tenemos un canto ahí pero yo no sé si quieren escucharlo ya 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 yo creo que es el último que va a cantar un corrido bien alterado ¿me gustan los corridos alterados? oígalo ya suena por allá afuera y mire que hoy que andábamos por allá en el rancho empecé a tomar un video ahí de las vacas de las chivas de los borregos bueno de todos los animales que había allí y ya para ir a la casa le dije al Dani le dije oye Dani ¿qué te parece si vamos porque yo creo que ya nos prepararon un suculento desayuno yo soy un hombre de fe no miraba aún la chimenea pero dije seguro ya nos prepararon un suculento desayuno unos huevitos ahí bien estrellados y mira y sabes que vamos agarramos una chiva y la ordeñamos y sabe que empezó dijo yo no necesito chiva dijo ay señor pues mire se escapó la chiva de que la ordeñáramos pero bueno vamos a cantar este canto que dice así caminos caminos torcidos yo no necesito chiva mucho menos periquito tengo el nombre de la vida y su nombre es jesucristo para levantarme temprano no necesito un gallito una cosa es ganadero otra cosa es ganador el que anda con animales sus que andan en su labor los que trabajan con Cristo siempre les irá mejor cuando jesucristo venga si no has querido aceptar junto con tus animales aquí te vas a quedar y el destino que te espera ya muy tarde lo sabrá y esto fue lo que me dijo el Dani muchos andan con sus divas queriendo queriendo las ordeñár otro trae su periquito queriendo enseñarle a hablar otro se le durmió el gallón no lo escucharon cantar si tú buscas en los vicios amor y aceptación quiero por favor escuchar los versos de esta canción que Jesús llena que Jesús llena el vacío de palma y tu corazón no te pides de animales mucho menos de la suerte son los caminos torcidos que te llevan a la muerte que Jesús te están esperando si decides conocerte ahí está la gloria sea para Dios oiga tenemos un canto que dice perdóname pero no mejor lo dejamos por la mañana a las 5 de la mañana está bien pastor Zanita tomen su lugar gracias cierreños de Veraca tomen su lugar también ustedes y vamos a a seguir avanzándole espero que la veo contenta bueno entonces venga lo que venga usted siga así hombre que le cuesta amén así es el gozo es del Señor amén porque solo Él es el que nos da dice en su palabra la plenitud de gozo del Señor amén así que me pueden poner en la pantalla por favor hechos 12 28 versículo 28 así que no se fije quien vino y quien no vino lo importante es que usted está aquí lo importante es de que vino a recibir lo importante es que usted si está aquí en este lugar en el versículo 28 por favor el mensaje de Dios se difundió y cada vez llegaba a más gente Bernabé y Saulo volvieron a Antioquia después de terminar su trabajo y Juan Marcos los acompañaba así que el mensaje aquí se le dio a todos se dijo a todos entonces nosotros démosle gracias a Dios porque estamos en este lugar el lugar predilecto de Dios donde aquí venimos a encontrar nuestra salvación que es lo más importante nuestra salvación que es lo más importante para Dios amén y me das en el salmo 139 para terminar en el versículo 7 apenas estamos empezando en el versículo 7 si tu espíritu me acompañaba a todas partes no puedo escapar de tu presencia si subiera al cielo ahí estaría si bajara a las profundidades de la tierra ahí estarías si fuera al oriente de donde nace el sol ahí estarías o al occidente al fin de los mares ahí estarías aún ahí me tomarías de la mano y me conducieras tu fuerte mano derecha me ayudaría si yo pensara que seguramente en la oscuridad podría esconderme o que se hiciera noche la luz de mi alrededor ni siquiera la oscuridad es oscura para ti no importa cuan oscura sea una noche para ti seguiría siendo tan clara como el día para ti es lo es lo mismo día que la noche así que no importa dice lo que veas lo que importa es que tú estés seguro de lo que quieres amén así que si se gozó esta tarde ya tarde noche pues vamos a pasar al tiempo más agradable que es darle a Dios lo que es de él amén así que vamos a pasar los sobres los diáconos que pasen con los sobres si necesita uno por favor levante su mano y me pasas uno por favor gracias así que la gloria es de Dios porque sólo él hace lo perfecto aquí está vamos a abrir mientras pasan vamos a orar por las ofrendas y luego vamos a orar para ser despedidos así señor te damos gracias padre te damos gracias por tu palabra señor porque sabemos señor que tu palabra señor es más dulce que la miel padre y esperamos señor afirmarnos más en tu camino en tu caminar esperamos señor afirmarnos más en tu presencia señor Jesús porque sólo en tu presencia padre hay plenitud de gozo mi Dios es el gozo padre que tú no los das y no lo quitas padre gracias señor Jesús también señor aquí te entregamos padre los diezmos las ofrendas padre santo porque tú dices en tu palabra padre que cuando nosotros cuidamos de tu casa tú te cuidarás tú te encargarás de la de nosotros señor jesús y que en nuestra mesa señor no es casaría ni la harina ni el aceite padre porque es tu promesa señor jesús de la misma forma padre te damos gracias señor por mis hermanos señor que estuvieron aquí presentes señor sabemos señor que cada quien llevó señor lo que necesitaba padre te damos gracias señor porque así como trajiste a mis hermanos señor aquí a tu casa señor así los llevarás padre con paz y bendición señor jesús los los llevarás cada uno a sus hogares padre y tú cuidarás señor esos automóviles padre que el enemigo padre no tiene parte ni suerte señor porque la vida es plenamente tuya señor jesús y próximamente padre aquí estaremos señor para venir a lavarte y glorificarte padre gracias señor jesús amén dios les bendiga gracias